¡Ay! ¡Sacando la ceja! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Esto lo sentí demasiado en mi alma! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Miren cómo sale el pedazo de pelo! ¡Qué increíble! ¡No, no, no! Yo sé que sacarse de las cejas no es doloroso, ni es malo, ni nada por ese estilo, pero así de cerca es como traumático. ¡Hola! Así que hoy... Amorcitos, hoy les voy a mostrar cosas que no volverían a ver. ¡Tengan ahora lenta! Si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. ¡Miren! Esta es una palomita de maíz. Ahorita solamente es el pedazo de maíz, pero ahora se va a explotar para convertirse en palomita. ¡Qué! ¡Miren cómo lo hace! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Fue un poco perturbante, pero muy satisfactorio al mismo tiempo. ¡Ah, no! ¡Sí! Así parece una flor. Así como... ¡Pum! ¡Soy la palomita! ¡No! ¡Sí! Esa raqueta que perdió su alma. Se le salió toda la pobre raqueta. ¡Oh! Quedó toda la tierra allá afuera. Miren, literalmente la tierra quedó en forma de raqueta. Dándole una patada a la reja. Y miren cómo cae la nieve. Literal, se echa todo hacia atrás y queda la nieve como en el aire por un momento. Y después se cae. ¡Ah! ¡Qué cool! Así es como se rompe la burbuja. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que romper mi burbuja hermosa? ¡Me da mucha tristeza! Este carro siendo destruido. ¡No! 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 Siento que no lo van a hacer. ¡Ay! Sí lo hicieron. La cámara lenta juega con uno. Así como... ¡Ay! ¿Será que cambiaron de opinión? Porque va tan lento. Pero pues no. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pobre carro! Y ese carro estaba bueno. Estaba bonito. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué lo destrozaron de esa manera? ¿Cuál fue el mal que él hizo? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Una Coca-Cola contra las bolas de billar! ¡No! ¡Pobre Coca-Cola! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! No me siento mal por ella. ¿Por qué le hicieron eso a la Coca-Cola? Yo me la podía tomar, amigos. Si no la querían. ¡Ay! ¡Dios mío! Aquí están lanzando la flecha. ¡Uh! ¡Miren la flecha como se mueve así! Por alguna razón pensé que iba recta la flecha. Pero ella hace como así. ¡Chu! 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 ¡Ay! Dios. Siento que me la danza a mí. ¡Miren! Le va a dar. ¡Es muy satisfactorio! Pero supongo que si ibas a lanzar flecha sería útil poder hacerlo en cámara lenta. ¡Ay! ¡Mira, Pirulay! ¡Comióse una pastilla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Le cae en la cabeza! ¡Ay, Pirulay! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay! Este sí lo atajó completo. ¡Uy! ¿El tiene una cara de seriedad? ¡No! ¡Sí, Pirulay! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Cuándo no la agarran! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se quedan así como pensando en la pastilla! ¡Así como! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Como que ellos están puestos en cámara lenta y la pastilla está puesta en cámara normal! ¡Ay, no! ¡Pobrecito, Pirulay! ¿Y este globo aquí cómo se explota? ¡Qué! Eso admito que sí fue satisfactorio. Está como nuestros videos más satisfactorios. Que si no has visto nuestros videos satisfactorios, amorcitos, tienen que ir a mirarlos. Porque hasta tenemos videos satisfactorios de una hora entera. Así que vayan y mírenlos. Una bomba de chicle. ¡Miren qué grande la hace! ¡Ay, cómo se explotó! Le quedó toda la cara. Yo nunca logro hacer mis bombas de goma de máscara así de grande. ¿Alguien más lo logra? Es como que yo no tengo el talento para eso. ¡Ay, aquí el insecto volando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo saco esas alas gigantes de ahí adentro? ¡No! Menos mal que los insectos son miniaturas. ¡No, no, no! ¡Ya vete, ya vete! ¡No te vayas en cámara lenta! ¡Vete en cámara rápida, por favor! ¡Chup, chup! ¡Ay, qué miedo! ¡Pobre Michi! ¡No! ¡Michi! ¡No! Siento me estoy viendo como el rey león. ¡Ay, no, pobrecito! ¡No! ¿Por qué no lo lanzaron así? Menos mal que él cayó como si nada. Miren a Michi. ¡Ay, tenía una camita donde caer! A él no le iba a pasar nada. Él cayó perfecto. No le hicieron ningún tipo de daño a Michi. Muy importante. Este señor rapeando. ¡Miren cómo se le ve la boca! ¡No! Pero a alguien rapeando en cámara lenta es demasiado traumatizante. Esto está para TikToks que te traumatizarán de por vida. ¿Qué? ¿No han visto esos TikToks? Amorcito, les voy a dejar un link para que los vayan a mirar. ¡Ay, no, 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 no! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡Cómo se ve de lado! ¡Auxilio! ¡No, sí, el bate! ¡Wow! ¡Miren cómo se estira ese globo! ¡Oh! ¡Se estiró demasiado! Antes de romperse. ¿Qué? ¡Súper elástico! Pues la Elastic Girl. La explosión dentro del agua. ¡Oh! ¿Qué? Eso está muy impactante. Es como que se hace grande y pequeña. ¡Wow! La bola de béisbol versus el muñeco. ¡No, sí, atravesó a ese muñeco! ¡Oh, Dios mío! El que te cuida con esa bola de béisbol. ¡Pobrecito el muñeco! Rompieron su corazón. Este hombre brincando. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Se ve terrible toda la cara así como... ¡Ay, no, no, no! ¿Cuál es el más gracioso de todos? Coméntenme. ¡Ay, no! Es como que a los cachetes se les mueven mucho. ¡Uy, miren esto! Vamos a pinchar el globo. ¡Qué! ¡No, sí, el arte! ¡Wow! ¡Cómo da vuelta! Eso estuvo bien satisfactorio. ¡Oh, wow! No sé, no sé. ¡Uf! Se pasa. ¡Ay, pirulay! Él va a comer. Él así como... ¿Dónde está mi merienda, mi amor? ¡Oh, miren cómo la agarra! Pirulay sí que es un hombre que tiene estrategia. Un hombre con talento, mi amor. ¡Bravo! Este es un dulce contra una máquina hidráulica. ¿Qué le hace presión? ¡Oh, no! ¡Pobre dulce! ¡Ay, no! ¡Dios mío! La gota cayendo en el ojo. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Sentí que mi ojo se hidrató. ¡Ay, Dios! A mí me cuesta demasiado echame gotas en los ojos. Me cuesta demasiado hacer cualquier cosa con los ojos. Yo estoy como... ¡Ah, auxilio! Amorcito, cuéntame de qué color son tus ojos. Quiero saber. Déjame un comentario ahí abajo. ¡No, sí, los rayos! ¡Qué cool! Miren el diseño que hacen en el cielo. ¡Qué hermoso! Eso sí que estuvo bien cool. Aquí encendiendo el fósforo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué cool! ¿Cómo es así? ¡Ah! Y se va encendiendo poco a poco. ¡Me encanta! En brazos todo satisfactorio. La hormiga aquí defendiéndose. ¡Oh! Pero eso no es una hormiga. Es un bachaco. ¿Cómo le llaman a ese animal en sus países? Coméntenme. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Y ese señor que tiene el dedo ahí puesto de lo más tranquilo. No, le habría quitado ese dedo. Da miedo ese animal. ¡Oh! ¡Miren cómo hace! ¡Dios mío! Da una vuelta así. Como pega ese brinco. ¿Qué? Ese es un atleta. Rompiendo ese globo. ¿Qué? ¡Qué cool esto! Lo rompió como sin nada. Eso estuvo increíble. ¡Ay! Aquí le cambió el orden a los dados. ¡Cómo! Miren cómo lo hace. No sé si le da toda la vuelta. ¡Uh! ¿Qué más intentó tomar agua como un perro cuando vieron esto? Coméntenme abajo. No me puede decir que fui solo yo. No, sí se lo va a comer. ¡No! No, no, no. Eso fue muy perturbante. ¡Ay, no! Dios mío. Pero sí fue muy satisfactorio como brincó. ¡Ajá! Le quiero dar así. Deliciosa. ¡Ay, Dios mío! Miren este globo contra el pepino. ¡Uh! Demasiado relajante, amorcitos. Aquí rompiendo el caramelo. ¡Ay, Dios! Pobrecito, ¿por qué lo rompen así? No, démelo a mí. Yo lo rompo yo con mi boca. ¡Ay! Aquí el drone rompiendo los huevos. ¡Oh! ¡Pobrecitos son huevos! ¡No! ¡Los hace trizas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué de en shock! ¡Oh, por Dios! Eso se ve como una masacre. Así como bien grave la situación. ¡Oh! Encendiendo la vela. ¡Oh! Mira, aquí está la mecha. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué literalmente es el aire que agarra Canela? No, sí. Aquí la gelatina contra la raqueta. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Eso se sintió como demasiado que no debimos ver eso en cámara lenta. ¡Ay, Dios mío! Muy perturbante. Necesito ver eso otra vez. Así toda la gelatina quedó en cuadritos. ¡Ay, Dios! Aquí el carrito versus los globos. No, sí. Porque esto me hace recordar el wifi. ¿Será que tengo wifi? A ver, tengo que revisar. ¿Quién está viendo este video conectado al wifi? Coméntenme. Así es, va a car chicle. ¡Ay, Dios mío! Miren cómo hacen los dientes. ¡Uh! No, pero su diente está más limpio, más perfecto, mi amor. No es tan real. Ver los dientes reales, ahí, eso sí que está bien prohibido. Porque uno con los dientes mugrientos. Un diente de león. Vamos a soplarlo. ¡Ay, miren! Ahí está saliendo. ¡Qué bonito! Demasiado artístico. ¡Ulalá! Adiós, amigo, adiós. Ahí salieron todos en los aires. ¡Uh! ¡Ay, pirula! ¡Ay, cómo se está sacudiendo! ¿Qué? Tocando a la guitarra. ¡Ay, cómo se mueven! Miren, se mueve muchísimo ese hilo. Increíble. Aquí el estornudo. ¡Ay, Dios! No. No, no estoy preparada para esto. Un estornudo en camaraleta. No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! Parece que usted está echando agua con una manguera. ¡Ay, Dios! Sentí que quedé húmeda ese estornudo. Por eso es que hay que cubrirse la boca cuando uno estornuda. Es muy importante. No, sí. El cierre. ¡Oh! Miren cómo funciona un cierre de cerca. ¿Qué? Mírenlo en cámara lenta. Todo así como que chup, 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 chup. Pues mis cierres siempre se dañan. Así que ya estoy viendo bien cómo me defraudan los cierres. Es una cosa increíble. Yo me quiero poner la ropa y el cierre así como... Bueno, misiela. El masajeador versus la nariz. ¡Señor! ¡Ay, no! Ahora me pica la nariz. ¡Ah! No sé, me siento como... ¡Oh, Dios! ¡Ah! Miren esto cómo lo están cortando. Es la fruta. ¡Ah! ¿Qué? La fruta prohibida, mi amor, chup. Miren, así funcionan estas de seguridad. Lanzan agua. Ay, no se vea que la fruta. Ay, no se vea que la fruta en agua de colores. Mira, pues. ¡Wow! Sale muchísima agua. ¡Ah! No sé. El camaleón va a comer. El camaleón va a comer. Ay, Dios mío. Es la hora de la cena. ¡Ah! Miren la lengua como sale. ¡No! ¡Ah! Estuve perturbada con esa lengua. ¡Auxilio! ¡Oh, por Dios! ¡Ay! El pobre insecto que es guindando. ¡No! Esto es demasiado perturbante. ¿Por qué decidí ver esto en cámara lenta? ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutáis este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chau!